Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy no es jueves, es miércoles, pero como mañana vamos a celebrar el día de nuestra patria, de la independencia, adelantamos un día, nos encontramos hoy para meditar un poco sobre este acontecimiento de que vamos a celebrar mañana 204 años de nuestro comienzo de la independencia, porque toda la vida tenemos que tratar de ser independientes, no es un trabajo permanente, un trabajo que tenemos que hacer todos, un trabajo que es de todos, no es de algunos. Todos somos responsables de construir una patria, una patria distinta, nueva, una patria de hermanos, como quiere el Señor para los creyentes, como el Señor quiere que nosotros tengamos. Mañana vamos a celebrar los 204 años de esta independencia nuestra, este trabajo que entre noches y oscuridades, entre días y tinieblas, entre luz y oscuridad, hemos ido construyendo estos 204 años de vida. La independencia no se termina nunca, decía que cada uno tenemos que hacerla cada día, cada día tenemos que trabajar para eso. Y estos 204 años nos encuentra en este tiempo de pandemia, en este tiempo de estar guardados, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de distancia social, en este tiempo de estar aislados, en fin, nos encuentra en esta situación. Por eso nosotros tenemos que trabajar juntos para todo esto, ¿no? San Pablo nos dice, revístanse de los sentimientos de Cristo Jesús, en la Biblia. Nuestro patrono nos dice, revístanse de los sentimientos de Cristo Jesús. En estos tiempos de pandemia, en este transitar, en este camino que estamos haciendo de nuestra independencia, y en estos días de pandemia, de estar encerrados, produce una cierta irritación también, porque ya van más de 100 días largos que estamos encerrados. Produce un cierto enojo, una cierta rebelión, no nos resignamos a perder nuestras libertades, y que está bien, porque todos queremos vivir en libertad. Pero hasta ahora la única solución, como lo decimos todos los días, es cuidarnos y cuidar también a los otros. Por eso, en esta víspera de la independencia, vivamos esto de esta manera, pedirle al Señor que nos ayude a revestirnos de sus sentimientos. ¿Y cuáles son los sentimientos de Cristo Jesús a las que alude San Pablo? ¿Cuáles son esos sentimientos que nosotros tenemos que revestirnos? Ponernos como un traje a nosotros y vivirlo, ¿no? Dice, revístanse de los sentimientos de Cristo Jesús, de compasión, benevolencia, amor, de misericordia. Esos son los sentimientos de Cristo Jesús. Revestirnos de los sentimientos de misericordia, de bondad, de dulzura, de paciencia, ¿no? De tenernos paciencia en este tiempo. Estamos fácilmente irritables, eso es verdad. Y por ahí nos enojamos con aquellos que nos quieren cuidar, ¿no? Nos enojamos con los médicos, porque si nos preguntan cómo estamos, nos enojamos con los médicos y nos llaman por teléfono y es su misión, es lo que tienen que hacer. Es, nos están cuidando, porque estamos irritados, porque el encierro nos cansa. Por eso, en esta víspera de la independencia, vamos a pedirle al Señor, nosotros los argentinos, por mediación de nuestra madre de Luján, que es patrona de la República Argentina, patrona de nuestra patria, para que nos ayude a tranquilizarnos y a serenarnos, a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esos mismos sentimientos son de caridad, de misericordia, de paciencia, particularmente con aquellos que quieren cuidarnos, y que nosotros, a su vez, también tenemos que tener esa misma paciencia para aquellos que nos rechazan, ¿no? Por eso, vamos a poner bajo la protección de la Santísima Virgen María, nuestra Madre de Luján, a nuestra patria, para que muy pronto, muy pronto, pueda alejar de nosotros, de nuestra tierra, de nuestro lugar, de nuestra casa, esta pandemia del coronavirus, a nosotros y al mundo entero. Que la Virgen nos proteja, que Dios los bendiga, y construyamos una patria de hermanos, y seamos tolerantes. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere.